Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, vuestro canal del mundo del motor. Hoy quiero lanzar una nueva sesión a nuestro YouTube que sería prototipos olvidados. Vamos a comenzar hablando del Audi RS2 Sedan, un prototipo creado en 1993 por la empresa alemana de Ingustán. Directamente se basaba sobre el Audi S2 Sedan, el cual incorporaba una serie de elementos estéticos directamente heredados del Audi RS2 Saban, con el número de bastidor EN C2246, que la unidad que vemos en las imágenes es propiedad del Audi Museum o Audi Tradition que se encuentra en Ingustán, Alemania. El Audi RS2 fue primero en llevar las siglas RS, Rennesport. ¿Y por qué querían lanzar al mercado un Audi RS2 Sedan? Porque directamente venían del Audi 4 y lo bien que lo había realizado y Audi quería algo más para enfrentarse directamente a sus marcas rivales de la época, como podía ser el Mercedes-Benz BMW con el M3 Sedan o con el Mercedes C36 AMG. Directamente debemos destacar del RS2 Sedan, que era un modelo bastante exclusivo debido a que se fabricaron 4 unidades, 4 prototipos. Directamente era un coche muy poco común. Su estética llamaba la atención en que contaba elementos como los retrovisores del 993, así como las antineras delanteras y los intermitentes. Las llantas, sin embargo, procedían del Porsche 968 con neumático 225-40R17. Sus pilotos posteriores se basaban en el diseño del Porsche 993 y esta unidad en concreto cuenta con un maravilloso color negro. Referente a su motor, cuenta con un 2.226 centímetros cúbicos de 5 cilindros en línea montados longitudinalmente, con una potencia estimada de 315 caballos a 6.500 revoluciones y un par motor de 410 Nm a 3.000 revoluciones por minuto. Su turbo triple cla ya soplaba con 1,4 V de presión y contaba el modelo intercooler. Sin embargo, la caja de cambio provenía directamente del Porsche 968. Sus dicos delanteros y taseros montaban 4 pistones y procedían del Porsche 968 Club Sport. La atación 4 era la Torsen, directamente originaria de Audi y sus suspensiones eran bastante más duras que el Audi S2 Sedán, del cual derivaba. Le hacían conseguir unas prestaciones realmente buenas, 262 kilómetros hora autolimitada y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 5,4 segundos, con un peso total de 1.595 kilos. Por otro lado, en su interior cuenta con una tapicería en color negro y gris por la parte central, con relojes de fondo en color blanco, volante deportivo, asiento recaro y los últimos avances tecnológicos del Audi RS2 Avant. El Audi RS2 Avant dio buenos resultados a la marca. Se vendieron 2.891 unidades directamente. No sabemos el motivo por el cual el RS2 Berlina no se vendió, pero sí debemos destacar que como con su teoría técnica que era Porsche en la época, había desarrollado para el fabricante alemán Mercedes-Benz el Mercedes 500e, otro modelo también desarrollado por esta. Y directamente, como indicábamos, hubiera rivalizado con el RS2 Sedán. Aunque no pertenece al mismo segmento, sí que a nivel de prestaciones y equipamiento estaba a la altura del de la estrella plateada. Debemos indicar que también, por otro lado, los planes de la marca en esta época eran más bien otros. Porque en breve se iba a salir el Audi A8, que fue la primera berlina de lujo real de la marca, con carrocería de aluminio, Audi Spass Frame, y el Audi A6, que lo haría años más tarde. Destacamos que de estos cuatro prototipos que se fabricaron, uno era directamente de Fernian Pieck, jefe de Volkswagen por la época. Otro fue destruido en pruebas y el resto, pues uno pertenece al museo y otro a un coleccionista privado. En la actualidad, dos pertenecen a un coleccionista privado y uno al museo de la marca. Debemos reconocer también que Audi nos dejó con la boca abierta cuando lanzó al mercado este prototipo. Y directamente, prueba de ello es que llamó bastante la atención en estos últimos años. Y sin embargo, pues quedó en un ejercicio de diseño. Por otro lado, me gustaría también saber vuestras opiniones, saber qué os parece, si lo conocíais o no lo conocíais. Y si directamente, pues, os gusta este tipo de temas, ¿de acuerdo? Con esto también quiero agradeceros vuestra confianza y despedidme con cordial saludo. Hasta el próximo vídeo.